Hola chicos y chicos, bienvenidos a mi canal. Hoy les quiero hablar de un producto y es el aceite ozonizado. Este producto lo descubrí realizando ozonoterapia, que es una terapia que sirve para muchas patologías médicas. En mi caso yo la estoy realizando para unas hernias en la cervical y otros problemas de cervical, pero también he visto que la utilizan para el área lumbar, dorsal, rodillas, tobillos, etc. El ozono es una forma alotrópica del oxígeno y básicamente si sabemos que el oxígeno es O2, pues el ozono es O3. Normalmente es muy inestable y tenemos como 5 minutos para utilizarlo antes de que se separe en O2 y O. La manera de conservarlo y poderlo utilizar de manera tópica es a través del aceite. En este caso es aceite de oliva ozonizado. Este aceite tiene muchos usos y según lo que yo recomiendo y pienso, deberíamos tenerlo en casa y utilizarlo allí en caso de emergencia. ¿Para qué lo puedes utilizar? Lo puedes utilizar en caso de quemaduras, si sufres de acné, si tienes dermatitis. Además es anti-envejecimiento porque te ayuda a luchar contra los radicales libres. Te ayuda a bajar la inflamación en la piel y en los músculos. Te ayuda a eliminar la fatiga muscular producto de la actividad física. También te ayuda excelentemente a la cicatrización de heridas. Sirve en el caso de que sufras de várices o úlceras varicosas. También se puede utilizar tomado, simplemente debes tomar antes de dormir 20 gotas directamente. Porque como te dije es aceite de oliva ozonizado y por lo tanto sirve de uso oral o tópico. Es excelente para casos de acné, para quitar manchas en la piel. También para casos de herpes, labial o bucal. Si tienes conjuntivitis o blefaritis, sirve muchísimo para las arrugas. También te ayuda a curar las ingivitis y periodontitis. En caso de amigdalitis también te va a ayudar y si tienes lesiones gastrointestinales, te va a fortalecer muchísimo si lo consumes de manera oral. Básicamente también funciona para las hemorroides si lo colocas de manera tópica. ¿Cómo es la manera de utilizarlo? Pues si lo vas a utilizar en la cara o en el área en la que lo quieras utilizar, debes lavar muy bien primero el área y colocarlo antes de dormir. Para que actúe durante toda la noche y luego en la mañana te puedas lavar la cara y salir al sol y poder seguir tu rutina diaria normal. También este aceite es antibacteriano, antimicótico. ¿Por qué? Porque simplemente el ozono te va a ayudar a oxidar las bacterias que existen en tu piel o en cualquier superficie y las va a eliminar. Además te va a ayudar a remover las células muertas. El ozono oxida toda clase de toxinas y también te va a ayudar si tienes parásitos en tu cuerpo a eliminarlos. Es por eso que esta terapia es buenísima para todo tipo de personas y puede ser combinado con otro tipo de terapias. Por lo menos yo hago terapia de ozono y también hago la terapia convencional para lo que es mi cérvica. Por ejemplo, si te encuentras en cualquier país, ya sea México, Colombia o Argentina, puedes buscar aceite ozonizado o aceite de oliva ozonizado en Mercado Libre. Puedes buscarlo en algunas tiendas naturistas especializadas en farmacias que puedan tener este tipo de fórmulas magistrales. Y si te encuentras en Venezuela, me puedes escribir aquí abajo si estás interesado. Yo te doy los datos del doctor donde puedes conseguir este aceite, el cual recomiendo 100% para todas las patologías que dije anteriormente. Bueno chicas y chicos, estos fueron todos los usos del aceite ionizado. Si tú tienes alguna experiencia con el ozono o aceite ionizado, por favor házmelo saber aquí abajo en la cajita de los comentarios y nos vemos en el próximo video. Chao.